A esta hora los primeros relevamientos indican que hay un 90% de acatamiento a la medida de fuerza en el Departamento de Concordia, al menos en el turno mañana. ¿Esto qué significa? ¿Qué interpretación hacen ustedes? Esto es manifestación de la contundencia de esta medida de fuerza, de este paro de 72 horas, que fue votado por unanimidad el día viernes en el Congreso Federal. ¿Fue esa votación y la gente, los trabajadores, acompañan de esta manera? ¿Esto es lo que ustedes estaban esperando? Por supuesto, hay un alto acatamiento en toda la provincia de esta medida de fuerza, que significa el descontento, la preocupación y el malestar de toda la docencia por esta falta de propuesta. Es la primera vez en mucho tiempo que nosotros llegamos a un inicio de ciclo electivo sin una propuesta concreta. A esto se le suma el malestar por esta intención del gobernador de poner a discusión la sustentabilidad de la caja de jubilaciones, que podría arribar a un cercenamiento de los derechos como es el 82% móvil y la jubilatoria. Seguro. Bueno, es una de las pocas provincias que no han comenzado el ciclo electivo. ¿Esto de alguna manera entienden ustedes que lo planen en un plano nacional? Sí, por supuesto. Lamentablemente recién vamos a tener una primera audiencia paritaria el día viernes, al que vamos a asistir, demandando una propuesta salarial por encima del índice inflacionario, y que contempla también el recupero de los puntos perdidos frente a la inflación en los últimos años. Según el gobierno, a través del responsable del CGE, ustedes de alguna manera quebrantaron el diálogo. Bueno, lamentablemente el diálogo no existió porque de haber voluntad política para comenzar el ciclo electivo sin medidas de fuerza, hubiese comenzado la discusión salarial real y concreta con mucho tiempo de antelación. Lamentablemente nosotros arribamos a esto puntualmente por no tener ninguna propuesta salarial sobre la mesa. ¿Hubo alguna repercusión en cuanto a conciliación obligatoria, algún tipo de respuestas en estas últimas horas de parte del gobierno? No, no, absolutamente nada con respecto a eso.